Bienvenidos aquí a su casa, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos a dar inicio al primer curso de este año. Ya muchos de ustedes han estado en los cursos anteriores. Este es el quinto año que el Instituto da estos cursos para fortalecer el conocimiento de nuestra historia. Y el segundo año en particular que se dedica el curso a ver a personajes históricos. En otros años, como ustedes saben, se han visto procesos y volveremos a dar cursos también sobre los procesos históricos. Pero el curso del día de hoy se dedica al personaje central que inicia el movimiento independentista de nuestro país, que es Miguel Hidalgo. Entonces, hoy empezamos con Miguel Hidalgo, que no nos podía faltar en los personajes del siglo XIX. Y el jueves darán inicio el curso de las protagonistas de nuestra historia en el siglo XX. Entonces, empecemos a hablar y a ubicar primero este personaje. Aparentemente, todo mundo sabe la vida de Hidalgo. Se enseña desde primaria lo que hizo este personaje de nuestra historia. Y sin embargo, a Hidalgo le pasó un poco lo que a Juárez, también en el Bicentenario de su nacimiento, a Hidalgo en el Bicentenario de la Independencia no le fue nada bien. También hubo una serie de versiones iconoclastas con esta idea que se ha vuelto ya un lugar común, tomado de una frase del maestro Luis González y González, de que hay que bajar a los héroes del pedestal, de sacralizar a los héroes, acabar con la historia de bronce, mostrar los claroscuros, hacer de ellos los personajes de carne y hueso que realmente fueron. Y con todo esto, lo que ha sucedido es que nos hemos quedado, como decía un colega, historiador también de la UNAM, nos hemos quedado con una historia de cobre. En estos últimos cuatro años que me tocó estar coordinando las actividades de los centenarios en el Senado de la República, tuve oportunidad de viajar a todos los estados del país varias ocasiones. Esto fue sin duda para mí lo más enriquecedor de esa experiencia, poder conocer a profundidad a la nación. Y me encontré a la gente desolada. Las personas ya mayores me decían, qué barbaridad, pues resulta que nuestros héroes no fueron héroes. Y todo lo que nos enseñaron en la escuela, pues no era así. Entonces, había un ánimo depresivo, muy generalizado. Las personas de mediana edad me decían, bueno, ¿y por qué los historiadores no se ponen de acuerdo? Porque todos vienen y nos dicen versiones distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que no somos historiadores? Supone que ese es su trabajo, me decían a mí con mucha razón. Así es que, bueno, pues díganos cuál es la obra que realmente nos acerca a lo que fue realmente la verdad de este proceso histórico o de este personaje. Y es que, en efecto, la política siempre se ha servido de la historia. Siempre. Y hay una cosa que es muy importante señalar. Todos los estados, los estados nacionales, todos tienen una posición frente a la historia. Tienen que tenerla, no puede ser de otra forma. El calendario cívico no es otra cosa que la posición de ese estado frente a la historia. O sea, lo que peyorativamente por algunos, no por todos, se llama la historia oficial. Y entonces, en esta actitud iconoclasta, a veces nos encontramos que en efecto no quedó títere con cabeza. Porque, pues se trató de hacer la historia negra de la revolución de independencia y de la revolución social de 1910. Se dio una suerte de enfrentamiento, por una parte, entre posiciones oficiales distintas. Hubo diversas perspectivas de la historia y para algunos había que deconstruir la historia que se había construido en el periodo en el que gobernó el PRI antes de que se diera la alternancia con el PAN. Entonces, vino una idea en efecto de deconstruir esta historia. Bueno, pero no se trataba de bajar a los héroes del pedestal para dejar al pedestal vacío. Sino que se trataba de bajar a unos héroes del pedestal para subir a otros. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto que será con quien cerremos este curso del siglo XIX. Lo vamos a cerrar porque es un broche de oro que me parece justo para concluir el siglo XIX, que es con la persona de Benito Juárez. En el año que se recordó su nacimiento, en el 2006, pues hubo una serie de actos para desjuarizar al país. Se les quitó el nombre de Juárez a 417 lugares. Estoy enterada de esto porque formé parte de la comisión que encabezaba el rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, para este hecho histórico. E incluso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se le había quitado el nombre de Juárez. Ya se hablaba simplemente, llegaba uno en cualquier vuelo y decía llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Punto. Ya no era el Aeropuerto Benito Juárez. Y este proceso de desjuarización inició independientemente de que llegara el presidente Fox a sacar a Juárez de los Pinos. Se dio en todas partes del país. Les voy a dar un ejemplo concreto. En el municipio de Bustamante, Nuevo León, se quitó a Juárez del pedestal y se puso al Arcángel San Gabriel. Esto es un hecho, ahí sigue. O sea, es un hecho histórico. Entonces, como ustedes ven, había también una intencionalidad política manifiesta. Evidentemente, el historiador no debe de caer en estos maniqueísmos propios, sí, de la vida política. De las tendencias que, en un momento dado, inclusive se radicalizan y se vuelven extremas e irreconciliables. sino que, en realidad, el trabajo del historiador debe de ser como nos enseñó mi maestro Fuedmundo Gorman. Fue estudiar, es estudiar para entender y después explicar. No es, como lo dicen comúnmente, el juicio inexorable de la historia. Ese juicio en el cual el historiador juzga y condena o absuelve. Ese no es el trabajo del historiador, por más que así se entienda, o sea, entendido por algunas corrientes o personas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que estar al margen de estos vaivenes políticos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que con estas ideas encontradas, tan de diferentes tendencias políticas, porque hay que recordar que los historiadores también tenemos una visión política. de ahí la diferencia muchas veces de interpretaciones. Entonces, qué sé yo, un historiador con una perspectiva católica, pues puede estar realmente en contra del anticlericalismo de los liberales del siglo XIX. Mientras que uno que no tenga esa posición religiosa, aunque claro, también hay sacerdotes que son juaristas. Yo tengo muchos amigos juaristas que son curas. Pero bueno, se dan excepciones, sin embargo, hay tendencias generalizadas que nos van dando diversas interpretaciones, pero los hechos deben de seguir siendo siempre los mismos. Se ha dado en las diferentes corrientes historiográficas contemporáneas un adelgazamiento de la línea divisoria entre los historiadores y los escritores. Entonces, en las corrientes postmodernas, pues se llegó a la conclusión también iconoclasta de que no era posible conocer la verdad. Y en contra de esta interpretación podemos leer, por ejemplo, a Eric Hobsbawm y es uno de los historiadores que me sirven a mí de modelo con los que me identifico. Y Eric Hobsbawm tuvo un debate con este tipo de corrientes y dijo, es que eso no es posible porque el historiador tiene que tratar de encontrar lo que realmente pasó. Cosa que no busca un escritor. Un escritor busca recrear un hecho y alguna vez puede tomar a un personaje como un personaje histórico como pretexto de su obra, pero lo que está haciendo es una obra de imaginación. es una creación que no tiene por qué apegarse a lo que sucedió. Cosa que sí es un problema de la ética del historiador. El historiador, como escribió Hobsbawm, tiene que buscar, si quiere ser historiador, acercarse a lo que realmente pasó. Y no puede decir que los cartagineses, este ejemplo lo pone en este ensayo sobre la historia, que los cartagineses destruyeron Roma cuando fueron los romanos los que destruyeron Cartajo. Entonces, tiene que encontrar esos datos duros. Sin embargo, pues sí, con estas corrientes historiográficas contemporáneas, a veces no se encuentra bien esta división entre el historiador y el escritor. Máxime que al historiador le ha dado por hacer novela histórica. ¿Por qué? Les voy a decir la verdad, porque es profundamente divertido. Es mucho más divertido que hacer, bueno, nos gusta mucho la historia, pero yo me divertí muchísimo escribiendo las charlas de café con Hidalgo. Y, en cambio, para mí fue todo un tour de fós, o sea, me tardé diez años para escribir el tratado Macleino-Campo, porque, bueno, entre otras cosas, tenía que estar viendo todos los archivos en Estados Unidos, en Washington, y aquí en México, y cotejar lo que decían unos los que decían otros. En fin, es otra cosa, es un trabajo apasionante, pero a mí me parece que tiene un espíritu desde luego más lúdico el escribir una novela. Entonces, bueno, pues ahora nos da por escribir este tipo de textos y todavía se pierde más la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, en estos centenarios se dio una serie de encuentros y desencuentros entre dos corrientes fundamentales que podríamos llamar los revisionistas y los revolucionistas. Los revisionistas inventaron el agua tibia. Como se darán cuenta, me estoy identificando con los revolucionistas. Los revisionistas dijeron, bueno, es que vamos a revisar la guerra de independencia y vamos a revisar la revolución y vamos a hacer algo que ciertamente no fue muy novedoso porque lo había hecho François Furet en 1989 cuando escribió la célebre obra Repensar la Revolución y que hizo Furet al repensar la revolución francesa en ese momento pues puso la historia negra de esta revolución con toda una intencionalidad política que con una gran ética el autor nos dice con toda claridad quiero acabar con el paradigma de que la revolución es un ideal y que se cobre conciencia de lo terribles que son las revoluciones de la sangre que cuesta y de que es preferible superar el modelo de que para hacer un cambio un cambio estructural se necesite hacer un movimiento armado entonces Furet con esta idea que me parece muy loable escribió la historia negra de la revolución como les digo desde 1989 así es que lo que esta idea de la revisión y el repensar no era tampoco tan nuevo también estas ideas que nos vienen de Francia de las rupturas y las continuidades también se hicieron en Francia 30 o 40 años antes que se pusieran de moda aquí en México aquí cuando ponemos en fin decimos no puede haber una conferencia donde se hable de rupturas y continuidades pero esto se inició hace más de tres décadas en la historiografía francesa entonces ¿qué pasó con los revisionistas? pues los revisionistas como les decía con una actitud que realmente no era tan novedosa porque ya se había hecho en otros en otros momentos de la historia y en revisión de procesos revolucionarios precisamente se pusieron a estudiar la parte negra la historia negra de la revolución pero los revolucionistas decían bueno es que hay momentos en la historia de los pueblos en que los cambios no se pudieron hacer por una en una forma pacífica se cerraron las vías pacíficas y entonces no quedó otra alternativa que tomar las armas y está muy bien tenemos que ver pues la historia negra de estos procesos pero eso no eclipsa no debe desaparecer los cambios estructurales que estos movimientos lograron ciertamente hubiera sido de desear que no se hicieran con las armas en la mano que se hicieran en forma pacífica pero eso no fue posible no fue posible por la situación misma que se vivía y por lo tanto quienes defendieron con su vida sus ideas y estuvieron dispuestos a morir por ellas bueno pues merecen el respeto y merecen la admiración de nosotros de quienes somos herederos de esos logros que ciertamente costaron derramamiento de sangre pero que trajeron finalmente algún cambio al país bueno simple y sencillamente esto lo podemos recordar con las revoluciones estamos en la casa que estudia las revoluciones de México y debemos de entender que las revoluciones son cambios que rompen un status quo y que desaparecen ese estatus y crean uno nuevo como muy bien escribió Wenceslao Roces no puede haber una revolución si no hay cambio de estructuras estructuras políticas estructuras económicas sociales y culturales entonces que pasó que en el proceso independentista se inicia en 1808 con un vacío de poder ante la crisis de la monarquía española y esta crisis pues se va a resolver de diferentes formas surgen diversas ideas en lo que era parte del imperio español y algunos piensan bueno debemos lealtad al rey de España y por lo tanto no aceptamos a los franceses usurpadores de ese trono no aceptamos a José Bonaparte y esperaremos que se libere la metrópoli de la invasión francesa y mientras tanto que hacemos y ahí el problema entonces unos empiezan a organizarse en todas las posesiones españolas en América en juntas reuniones representativas de la población que decían bueno porque vamos a esperarnos nada más a lo que decidan las juntas de la península ibérica si nosotros somos también parte de España y se habla de las Españas la España ibérica y la España americana la nueva España solamente hay una que es en donde estamos justamente pero entonces empieza a decir bueno porque tenemos que sujetarnos a la junta de la metrópoli vamos a formar nuestras propias juntas también y surgen juntas todo lo largo y ancho de los territorios que eran parte del imperio español y claro ya reunidos en estas juntas empieza la duda bueno y si salud no se independizara Francia que vamos a hacer entonces algunos piensan pues entonces nos gobernamos autónomamente es casi una reflexión automática que se va dando en estas juntas también hay uno que otro afrancesado como les dicen los españoles porque se los dicen en tono peyorativo alguna afrancesado que simpatizaba con las ideas liberales francesas y que simpatizaba con el propio Napoleón y que llegaron a inclusive aceptar la constitución otorgada la carta otorgada de Bayona que les dio Napoleón primera constitución que tuvo España esto no les gusta mucho a nuestros amigos españoles no les gusta recordar que la primera constitución que tuvieron se las dio Francia y fue la carta de Bayona que por primera vez ponía un alto a los gobiernos absolutistas que habían tenido durante siglos de historia entonces ante esta situación aquí en la Nueva España en el ayuntamiento de la Ciudad de México también surgen las mismas ideas bueno porque tenemos que acatar primero ya se estaban peleando unas juntas con las otras que si la Junta Central que si la Junta de Sevilla que cuál iba a ser la más importante la que iba a hacer que todas las demás acataran su autoridad pero el vacío de que no había rey bueno pues propiciaba estas disquisiciones el rey estaba había como ustedes recordarán Napoleón fue invitado esta es otra cosa que tampoco se difunde mucho fue invitado para que fuera el árbitro de los conflictos que tenían Carlos IV y Fernando VII y pues Napoleón dijo saben que a los dos me los voy a poner en un castillo y mejor pongo a mi hermano en el gobierno de España pero originalmente fue invitado como árbitro de dichas querellas es muy largo aquí no me puedo extender porque bueno este es un curso que se puede dar en un año nada más de este proceso es muy complejo pero el hecho es que quería yo que entendieran como en forma natural se dio ante el vacío de poder pues este esta reflexión vamos a organizarnos ya sea para apoyar a España para que se libre de los franceses uno que otro simpatizaba con los franceses y otros pensaban bueno y si no se puede librar pues entonces ¿qué hacemos? pues entonces nos gobernamos para no caer en manos del imperio francés pero otros también empezaron a decir bueno sí porque además pues tenemos también el derecho de autogobernarnos son ideas que van brotando ¿verdad? en fin se reúnen una serie de gente se empiezan a reflexionar sobre esto y en forma automática se van a ir dando pero esta esta reflexión que en muchos casos era bien intencionada ni siquiera estaban cuestionando todavía el absolutismo del monarca español nada por el estilo pues en este escenario van a surgir voces como las de Francisco Primo de Verdad en el Ayuntamiento de la Ciudad de México como el de Melchor de Talamantes un mercedario peruano que tuvo un gran ascendiente en este proceso que empieza a decir el Primo de Verdad una frase contundente el rey puede faltar pero no el pueblo puede no haber rey pero siempre hay pueblo por lo tanto el pueblo debe recuperar la soberanía y después Melchor de Talamantes dice bueno hagamos un congreso para decidir cómo nos vamos a gobernar pero esta situación pues fue causa de alarma en las clases altas de la Nueva España en particular en los comerciantes como Gabriel de Yermo que vieron que se daría una situación peligrosa para sus intereses si se desvinculaban de la metrópoli y entonces Gabriel de Yermo rompe el orden establecido por la corona española y aprende al virrey Iturrigaray y a los síndicos del ayuntamiento que habían planteado estas ideas que resultaban peligrosas a Iturrigaray lo mandarán a España para que sea juzgado y Primo Verdad amanecerá asesinado en la cárcel del arzobispado entonces ¿qué es lo que tenemos? que un intento abierto porque lo hicieron delante de todo mundo no era una conspiración no era secreta una reflexión que se dio en forma pacífica natural fue reprimida entonces cuando se cierran estos caminos pues vienen ya las conspiraciones y viene ya la idea de una revolución de un movimiento armado que acabe con ese estado de cosas ahí es donde ya entrará nuestro personaje Miguel Hidalgo que va a tener una relación con un personaje francés de apellido Dalmibar que fue también amigo de primo de verdad era mazón y tenemos la constancia de que llegó a hospedarse por lo tanto tendría amistad en casa de don Miguel Hidalgo entonces es un contacto entre este movimiento pacífico que fue reprimido y que llevó después a que se pensara en que por esta vía pacífica no podía hacerse el cambio y entonces se va radicalizando las posiciones y vendrá el movimiento armado entonces los revolucionistas entendemos la dinámica de este proceso y no consideramos que los revolucionarios son los culpables o irresponsables como se presentó a Hidalgo a Hidalgo inclusive por muchos de sus contemporáneos como Lucas Salamán como el propio José María Ruiz Mora lo consideraron un irresponsable que había lanzado a la nación al caos al despeñadero ahora ustedes juzgarán después de que veamos cuál era su proyecto si esto está este juicio tan severo se justifica o no y así podríamos hablar de las otras revoluciones nada más dos ejemplos rápidos para regresar a Hidalgo la revolución de reforma primero empezó muy pacíficamente a dar una que otra reforma tibia dicho por el propio Juárez como la ley de administración de justicia que no suprimía los tribunales eclesiástico y militar sino que simplemente les quitaba la facultad de ventilar delitos del orden común nada más y esto fue la chispa que encendió como muy bien escribió Juárez en los apuntes para mis hijos la rebelión todavía la constitución de 1857 fue jurada delante de un Cristo y sin embargo al ser excomulgado a todo aquel que la hubiera jurado y no se retractara pues ya no hubo momento de encuentro y vino la guerra civil y si vemos a Madero Madero un pacifista que justamente rompió con los Flores Magón cuando los Flores Magón señalaron que había que tomar las armas y empezaron un movimiento que no fue muy exitoso por cierto porque tomaron las palomas pero no pudieron tomar otros muchos sitios y después Madero con toda buena fe hizo su libro lo distribuyó quería un cambio paulatino ni siquiera se atrevía a que se quitara el dictador en un principio sino simplemente que hubiera apertura del sistema en la vicepresidencia hizo su campaña cinco giras en fin y es encarcelado y entonces el pacífico de Madero pues no tiene otra alternativa que llamar a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde entonces bueno esta es la visión de quienes consideramos entendemos el proceso revolucionario y no queremos ver nada más la parte negra de estos procesos sino ver que hubo una serie de condicionamientos que evitaron el proceso pacífico de cambio y que llevaron a movimiento armado que ahora acerquémonos a nuestro personaje Miguel Hidalgo de quien se dijeron cosas horribles ahora en el Bicentenario era un cura así tan lindo el cura Hidalgo lástima que era un cura sanguinario y sin proyecto entonces lo más importante que hizo el cura Hidalgo fue la ejecución de los prisioneros españoles en la barranca de Oblatos y fuera de eso pues además era un hombre sin proyecto o sea no tenía ideas pero eso no fue lo peor o sea eso fue bastante grave pero hubo cosas peores hubo quien dijo que no había habido guerra de independencia sino que había sido una guerra civil entre los españoles que venían de España y los españoles de aquí por el poder quitándole absolutamente todo significado ahí sí pobre de Hidalgo lo mataron lo acabaron con eso porque entonces Hidalgo pues no era el padre de la no es el padre de la patria pues de cual patria en realidad era una guerra civil es más se dijo que lo hacía por intereses de sus de seguir produciendo vino y este el aceite el aceite perdón el también el olivo también lo trató de cultivar pero para hacer las moreras y la seda y demás o sea que hay quienes todavía lo rebajaron más no solamente era un cura sanguinario sin proyecto sino que además un interesado que simple y sencillamente por seguir con su negocio se metió en todo este problema y luego ni siquiera una guerra de independencia porque hubo quien afirmó que ni siquiera la independencia planteó o sea sepultado Hidalgo o sea nos quedamos en la orfandad nos quedamos sin padre de la patria nos quedamos huérfanos de héroes y esto les ha hecho mucho daño a los jóvenes porque por una parte las edad madura me decían edad media no mediana edad no media me decían pues ustedes los historiadores entonces para qué sirven con mucha razón si no se ponen de acuerdo todos dicen cosas diferentes entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? nosotros no somos historiadores ¿a quién le creemos? pero lo peor de todo ha sido los jóvenes los jóvenes me decían no nos interesa la historia para nada bueno me da mucho gusto ver algún joven pero son pocos los jóvenes digo sin agraviar a nadie pero yo quisiera ver aquí muchachos de 18 años de 20 las nuevas generaciones de mexicanos interesados por saber bueno ¿de dónde vengo? yo nací aquí pertenezco a este país entonces bueno quiero saber pues ¿qué ha pasado? ¿por qué las cosas están como están? porque claro es muy fácil mis alumnos en la universidad me dicen es que yo soy ciudadano del mundo muy cómodo ¿qué está usted haciendo por los palestinos? no pues nada bueno y entonces ¿qué hace usted por alguien? ¿hace algo por alguien? no es una actitud muy cómoda egoísta soy ciudadano del mundo y no me interesa lo que pase aquí que se caiga o se levante el país me tiene absolutamente sin cuidado entonces son como una hoja al viento ¿verdad? que no sabe de dónde viene ni tampoco a dónde va con una falta de arraigo al lugar a donde han nacido y una falta de compromiso para resolver los problemas de su familia de su escuela de su barrio de su comunidad y claro es que los muchachos con todos estos dimes y diretes acabaron por comentar bueno ¿para qué queremos? primero eran las mentiras del PRI y ahora son las mentiras del PAN pues no nos interesa saber ni unas ni las otras una bola de fechas y de nombres que no tienen nada que ver con nosotros no nos importa y además ¿saben una cosa? llegaron a convencerse de que en realidad no hay héroes en México que nadie ha hecho que no ha habido ningún mexicano ni mexicana capaz de hacer un acto heroico lo cual realmente es terrible en un acto de autodenigración espantosa entonces bueno estamos empeñados en recuperar a nuestros héroes fíjense que yo sí creo que tenemos héroes y creo que hay personajes que merecen este tratamiento porque tuvieron la fuerza de luchar por sus ideas y es el caso de Hidalgo veamos su vida ¿quién era Hidalgo? bueno Hidalgo nació como todos saben en Pénjamo en la hacienda de San Diego Corralejo fue hijo de un administrador de esa hacienda y estudió en colegio primero en el colegio jesuita antes de entrar al de San Nicolás que era la institución de mayor prestigio cultural en el Bajío era de una abrazó la carrera de el sacerdocio como la abrazaban la mayor parte de las personas que gustaban de los libros no necesariamente por una vocación sacerdotal sino por una vocación cultural diríamos tuvo una serie de cargos interesantes en el colegio de San Nicolás fue presidente del colegio de los maestros de filosofía y de teología y aquí ya encontramos empezamos a ver sus ideas un tanto revolucionarias y contrarias a la corriente mayoritaria de los sacerdotes de ese tiempo porque él estaba de acuerdo con la doctrina de Guillermo de Oca que era una corriente en la cual se consideraba que era imposible explicar a Dios y a la religión por la razón humana entonces había que aceptar esta revelación y no tratarla de explicar racionalmente puesto que esto era prácticamente imposible o sea que se adhirió a la corriente teológica más revolucionaria de su tiempo hombre inteligente al que le decían el zorro precisamente por su astucia que fue rector llegó a ser rector del propio colegio de San Nicolás como rector se caracterizó por ser un rector muy generoso con sus alumnos lo quitaron por diversas razones pero una de ellas porque gastaba mucho les daba carne de comer a los alumnos y todos los días que podía les mandó a hacer capas de lana para el frío en fin resultó despilfarrador y además tenía ideas un tanto heterodoxas llegó a decir en los sermones por lo cual después le hace un juicio en la inquisición en los sermones señaló que el purgatorio y el infierno estaban en este mundo idea verdaderamente revolucionaria para la ortodoxia católica de entonces y de ahora y por otra parte llegó a decir que Santa Teresa de Jesús sufría de alucinaciones por exceso de ayuno entonces imagínense ustedes a la Santa de la contrarreforma la Santa más respetada de España que justamente había recibido el mensaje divino y etcétera pues un tanto degradada de ese sitial en donde se le tenía por un cura que se atrevía a decir en sus sermones que eran alucinaciones las apariciones que había vivido Santa Teresa y por qué por exceso de ayuno nada más tenía un sentido del humor y de algo sensacional entonces bueno todo esto verdaderamente no era del agrado de la jerarquía eclesiástica estudió las lenguas indígenas no solamente dominaba el latín y el francés sino el otomí el tarasco el náhuatl y esto pues lo hacía tener un contacto con la gente que no tendrían quienes no manejaban las lenguas indígenas pasó por varios curatos lo quitaron del colegio de San Nicolás se fue después estuvo en dolores gracias a la muerte de su hermano Joaquín que también había sido cura y en todos los curatos por donde pasó era muy laborioso en primer lugar no le gustaba dedicarse a él a las labores propiamente espirituales esas se las dejaba al otro sacerdote que le ayudaba en el curato y a él le gustaba enseñar a los habitantes de la parroquia donde estaba diversas artesanías todo esto es cierto porque a veces la gente en estas actitudes y cuando plazas dicen ay entonces es mentira todavía uno va y le enseña estas son las moreras que plantó Hidalgo yo no sé si una morera pueda durar tantísimos años pero por lo menos hay la creencia de que así fue y tenemos diversas diversos testimonios de quienes lo conocieron de que enseñaba todo tipo de artesanías a curtir pieles a hacer losa en efecto que cultivaba las moreras que en fin el avid todo esto es exacto que organizaba organizó una orquesta que organizaba obras de teatro y que su dominio del francés fue tal que se dedicó a traducir obras de Racine y de Molía concretamente el Tartufo y representó al Tartufo le gustaba la buena vida en efecto le gustaba la buena literatura le gustaba el teatro le gustaba la música le gustaba el vino le gustaba la seda ciertamente se hizo camisas de seda y estaba realmente disfrutando de su trabajo parroquial que no era precisamente el conducir al rebaño de las almas hacia el señor sino más bien en este mundo además con esta idea de que aquí en este mundo estaba el infierno y el purgatorio y todo pues entonces había que vivir de la mejor manera posible ahora y no esperarnos para después para el más allá entonces era un bombivant que fue interesado en el movimiento en las conspiraciones por Allende él originalmente fue invitado se acuerdan ustedes que después de que se cierra el paso pues a este esta reflexión pacífica de poder transitar hacia la independencia porque le llegaron a plantear a Iturrigaray que él se hiciera cargo del gobierno en forma independiente y bueno por eso vino la ruptura del orden de la cual después va a hablar Hidalgo Hidalgo en su proceso va a decir que el orden establecido lo había roto Gabriel de Yermo y que ya estaba roto y que por esa razón él se animó a encabezar este movimiento entonces es invitado a estas conspiraciones que de Valladolid pasaron a Querétaro después de que se había cerrado la vía pacífica en Valladolid los que conspiraban tuvieron una muy buena salida porque explicaron que solamente le estaban guardando el reino a Fernando VII que no en fin estaban por lo tanto conspirando en contra de la lealtad que debían al rey y por esa razón se les perdonó la vida se las perdonó el arzobispo virrey Lizana y Beaumont pero la conspiración siguió pasó a Querétaro donde estaba don Miguel Domínguez doña Josefa Ortiz y pensaban que podían levantarse en armas ya era la idea para diciembre de 1810 en la feria de San Juan de los Lagos que bueno como se iba a reunir mucha gente pues era un momento propicio para iniciar el movimiento cuando fue Hidalgo a las primeras reuniones no les vio piernas de jinete a los conspiradores y vio el movimiento muy verde hay varios testimonios que dicen que inclusive llevó a comentarle a Allende que quienes empezaban esos movimientos difícilmente veían su culminación cosa muy cierta entonces no se entusiasmó mucho con entrar en el movimiento seguía con su actividad cultural cabe decir que su nivel intelectual era reconocido por el grupo más destacado de esa zona del Bajío entre sus amigos estaba el intendente Riaño el intendente Riaño de Guanajuato le llegó a proponer que fuera a Cádiz que fuera representando se acuerdan ustedes que ante el vacío de poder pues se organizó la resistencia en contra de los franceses después de las juntas se llamó a cortes y las cortes se reunieron en Cádiz y entonces se invitó a que también de las diversas posesiones del imperio español fueran representantes y se llamó representantes de la nueva España y Riaño pensó por lo tanto Hidalgo debió haber sido un hombre brillante como lo yo lo imagino que el propio Riaño creyó que era el indicado para ir a Cádiz tenía otro amigo con el que intercambiaba libros de la enciclopedia que era Abad y Queipo el obispo de Michoacán aquí una de las discusiones que se han dado respecto de Hidalgo ha sido que Hidalgo no tiene influencias francesas o sea cada quien ha hecho su Hidalgo entonces a los que no les gusta la revolución y los que les cae mejor y turbide bueno pues entonces nos ponen a un Hidalgo sanguinario sin proyecto que ni siquiera planteó la independencia pero hay otros que no son tan drásticos y entonces dicen bueno vamos a quitarle a Hidalgo lo que no nos gusta y entonces no nos gusta que Hidalgo haya tenido influencias heréticas francesas porque acuérdense que la revolución francesa pues si había llegado a la herejía para la religión católica inclusive entronizaron a una bella joven que le llamaron la razón y que entró en una entrada triunfal en la catedral de Notre Dame entonces si los ilustrados franceses se decían iluminados por la sola luz de la razón en burla a los iluminados católicos que estaban iluminados por el Espíritu Santo entonces en estas condiciones las ideas de la revolución francesa eran consideradas heréticas había habido un documento muy interesante que les recomiendo que lo lean del virrey Revillagejedo en 1790 antes de que viniera todo el proceso independentista cuando la revolución francesa acababa de estallar y le preguntaban al virrey Revillagejedo que si aquí podrían llegar a aprender estas ideas revolucionarias y el virrey Revillagejedo decía que no porque aquí los españoles solamente venían a enriquecerse esto lo dice Revillagejedo no lo digo yo leanlo que venían a enriquecerse para regresarse a España y que el resto de la población estaba más ocupada en sobrevivir que no tenía ni siquiera como cubrir su piel sino que estaba buscando de qué comer y que la única forma que no había ni cafés decía Revillagejedo en este informe donde se pudieran comunicar estas ideas revolucionarias que aquí no se entendía el significado de la libertad y que la única forma en la que estallaría un movimiento revolucionario sería si hubiera escasez del maíz cosa que se dio en el proceso independentista hubo varias sequías y el maíz llegó a triplicar su costo pero había temor fíjense desde 1790 a que estas ideas heréticas revolucionarias fueran a llegar aquí entonces hay otros autores que han desposeído a Hidalgo de ideas francesas bueno tenemos que aceptar que es el padre de la patria pero como vamos a tener un padre de la patria hereje no vamos a tener un padre de la patria que no tenga contacto con las ideas heréticas francesas entonces leía a Moliere pero no leía a Rousseau o sea nada más leía a los clásicos de la literatura francesa pero no a los revolucionarios franceses que tenían estas ideas heréticas nada más que estos volúmenes que intercambiaban Abadi Queipo e Hidalgo pues contenían la casi la totalidad de las voces que se vinculan con la política de la enciclopedia francesa fueron escritas por Juan Jacobo Rousseau entonces evidentemente si tuvo contacto con algún ejemplar de la enciclopedia tuvo que haber leído alguna de las ideas de Rousseau esto de que se llamaba su casa la Francia chiquita por todas las tertulias que hacía y su admiración por la cultura francesa es impensable que solamente tuviera admiración por los franceses del siglo XVII o XVIII pero que no hubiera leído nunca ni se hubiera enterado del movimiento de la ilustración francesa entonces hay repito quienes lo quieren le quieren quitar a Hidalgo y decir Hidalgo no tiene otra influencia que la de la escolástica católica y la de las ideas de los españoles y no tiene contacto con Francia eso repito no se sostiene cuando ve uno este tipo de hechos concretos de Hidalgo el mismo Hidalgo públicamente en uno de los 44 documentos que escribió en los seis meses vertiginosos que duró su movimiento antes no había escrito nada prácticamente pero esos seis meses escribió 44 documentos y en uno de ellos él trata de defenderse de que él no es hereje sobre todo a partir de que la inquisición lo empieza a atacar y lo atacan como un hereje apóstata en fin le dicen todos los adjetivos más terribles que se le podía decir a una persona para un mundo católico y entonces él va a ocupar la mayor parte del tiempo en defenderse de estas acusaciones y dice que no está de acuerdo con los herejes franceses y en efecto él murió siendo un creyente esto es absolutamente sin lugar a dudas pero no quiere decir que no fuera un heterodoxo un heterodoxo guadalupano como es el nombre que le dio O'Gorman a Fray Sebando Teresa de Mier bueno pues Hidalgo también era heterodoxo guadalupano era heterodoxo por todas estas ideas que les estoy diciendo que ciertamente no iban con la ortodoxia marcada por la jerarquía eclesiástica en ese momento y si bien conservaba sus creencias religiosas tenía interpretaciones muy propias muy particulares y muy libres entonces Hidalgo pues si tuvo contacto con la cultura francesa no lo podemos desposeer como se ha querido hacer de esa influencia intelectual y cuando finalmente se anima a entrar al movimiento empieza manda a hacer las primeras armas y empieza a interesarse vamos a encontrar que él es un invitado él está en ese momento ocupando un lugar secundario sin embargo dado que gozaba del cariño de su pueblo porque como les enseñaba todo este tipo de trabajos de artesanía con la cual pues podían vivir mejor era un hombre carismático un hombre que tenía carisma cosa que no tenía Allende Allende era anticarismático totalmente y por eso después le agarró una aversión terrible le decía el bribón del cura y lo trató de envenenar o sea llegó a consultar si era lícito envenenar a Hidalgo ¿cómo es que Hidalgo de este papel secundario va a tomar el liderazgo? bueno pues lo toma porque la conspiración es descubierta como ustedes recordarán se da orden de aprehensión a los miembros de la misma y entonces Aldama que por cierto ya no quería ni llegar a Dolores a avisarles quería irse a esconder rápidamente para que no lo apresaran pero fue el enviado de doña Josefa el que le insistió en que tenían que encontrar a Allende y a Hidalgo para decirles pues va a tener el valor y la decisión de lanzarse al movimiento cuando Allende tampoco tuvo esa decisión Allende en ese momento terrible en el que les llegan a avisar que hay orden de aprehensión pues quiere igual que Aldama huir esconderse para que no los aprendan y el que toma el liderazgo pues es Hidalgo que dice vamos a coger gachupines según algunas crónicas y ahí empieza el movimiento en el cual es falso también esta idea de que Hidalgo estaba de acuerdo con Allende en que Fernando VII fuera el gobernante de México este es otro tema que también se ha discutido hay una carta de Allende a Hidalgo que pueden ustedes también leer en donde le insiste en que acepte a Fernando VII o sea no conocemos la carta de Hidalgo a Allende pero si conocemos la de Allende a Hidalgo y podemos ver que por la insistencia para que acepte quiere decir que Hidalgo no estaba de acuerdo en aceptar a Fernando VII entonces todo esto de que el grito era viva Fernando VII y muere el mal gobierno no es exacto los que estuvieron ahí como Pedro García dice que palabras más palabras menos lo que dijo Hidalgo en aquella madrugada del 16 de septiembre fue compatriotas no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos la hemos llevado hace tres siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre ha sonado la hora de nuestra libertad defenderla de los tiranos marchar a la cabeza de los hombres que se prescien de ser libres sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad ese fue el verdadero grito la arenga que dio ahí en el atrio de dolores acto seguido bueno había llegado ahí con diez personas estaban con él en su casa fueron a sacar a los reos de la cárcel y empezaron el movimiento como ustedes ven desde esta primera arenga y de otras que conocemos con más detalle porque ahí si están los documentos como la carta que le escribiera al propio Riaño su antiguo amigo desde la primera hasta la última carta no habla de otra cosa que de independencia o ustedes creen que está diciendo otra cosa cuando dice ha sonado la hora de nuestra libertad sin patria ni libertad no hay felicidad y si quedara alguna duda en la carta a Riaño le dice deseamos ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos de hombres libres nos han convertido a la degradante condición de esclavos bueno si esto no es hablar de independencia entonces que es lo preguntaría a quienes hablan de que no fue una guerra de independencia y que Hidalgo ni siquiera planteó la independencia por lo tanto no debe ser el padre de la patria no voy a dedicarme a hablar de en fin de las batallas si me interesa aclarar la diferencia total de concepciones políticas sociales culturales y también de estrategia militar conayente en materia política Allende si defendió a la monarquía y que viniera Fernando VII esta línea la va a continuar después Ignacio López Rayón y culminará con Agustín de Iturbide mientras que Hidalgo va a establecer un gobierno el primer gobierno independiente de México en Guadalajara y lo primero que hizo fue sacar el cuadro de Fernando VII fíjense así como Fox sacó a Juárez pues Hidalgo sacó del palacio de Guadalajara a Fernando VII y ya no se llamó palacio real como habían hecho también los liberales en Cádiz que empezaron a sustituir la palabra real por nacional un cambio profundísimo entonces en materia política tenían concepciones distintas en materia social también Hidalgo tenía una relación muy cercana a las bases populares por eso conocía las lenguas indígenas Allende despreciaba a las clases populares mientras que en materia estratégica pues desde luego me pueden decir que Hidalgo era un pésimo estratega seguramente no era lo suyo evidentemente la idea de Hidalgo que es muy bonita es que la nación ya estaba constituida no se iba a constituir ya existía ¿quiénes la formaban? todos los que habían nacido en estas tierras indígenas negros criollos mestizos todas las castas los propios españoles nacidos aquí los criollos todos los nacidos aquí constituían a la nación ¿qué es lo que hacía falta? que se unieran entonces la idea de Hidalgo era muy sencilla le parecía perfectamente realizable ¿qué tenía que hacerse? tenían que unirse y coger gachupines agarrar a los gachupines a los peninsulares que eran la minoría y deportarlos a España esta idea no crean que era tan descabellada también en las colonias de Nueva Inglaterra se deportó a muchos ingleses entonces por eso todo su interés era no tomar no le interesaba como Allende tomar la Ciudad de México porque él quería que en todo el territorio de la Nueva España se aprendiera en cada cabeza aquí de intendencias porque se acuerdan ustedes que primero hubo la división de provincias reinos y provincias y después con las reformas borbónicas se estableció el sistema francés de intendencias que era un sistema de mayor control centralizado para sacar impuestos y para tener también control político y entonces en este escenario pues cada en cada cabeza de la intendencia había que aprender a los españoles que estaban ahí y entonces ya se habría consumado la independencia esta era su idea y desde luego la de Allende era totalmente distinta Allende no quería que se movilizaran todos los pueblos como se movilizaban detrás de Hidalgo salió con unos cuantos hombres de Dolores y cuando llega a Celaya ya lleva 50 mil son pueblos con mujeres niños todo mundo lo va siguiendo y lo nombran su general en jefe entonces él en otro documento decía estoy legítimamente autorizado por la nación ¿quiénes son la nación? este pueblo que viene conmigo es la nación y él me ha autorizado pero tengo una autorización legítima para encabezar este movimiento sus ya saben su movimiento fue rápido tomaron Guanajuato eso es otra cosa que siempre se dice que barbaridad todos los 300 españoles que estaban en la Alhóndiga fueron ejecutados sí en efecto todos pero no se dice que antes de tomar la Alhóndiga murieron no cientos sino miles de insurgentes en las afueras entonces claro cuando la gente entra además en el frenesí como muy bien lo describió el propio Hidalgo en el frenesí de la guerra se cometen todo tipo de excesos pero repito en el revisionismo de esta historiografía que no quiere a Hidalgo como padre de la patria pues lo terrible son los que murieron adentro de la Alhóndiga no los que murieron afuera de la Alhóndiga y yo creo que hay que ver a los dos adentro murieron cientos afuera murieron miles esa era la diferencia después de tomar Guanajuato y en fin ya vienen rumbo a la Ciudad de México y no entran a tomar esta ciudad después de la batalla del Monte de las Cruces ¿por qué? pregunta crucial entonces los iconoclastas de Hidalgo dicen porque aquí vivía la familia de Hidalgo y entonces el virrey lo mandó amenazar que si tomaba la ciudad ejecutaba a sus familiares no hay absolutamente ningún documento que hable de tal cosa ninguno lo que él dijo es que no tenían municiones y yo les recomiendo que lean porque es una descripción realmente impactante la descripción que hace Lorenzo de Zavala de la batalla del Monte de las Cruces y Lorenzo de Zavala satanizado después por haber sido vicepresidente de Texas fue y ha sido considerado el primer sociólogo por interesarse no sólo en los protagonistas sino en el pueblo y cómo se movilizó en el movimiento insurgente entonces Zavala describe que las huestes de Hidalgo traían una estampita de la Virgen de Guadalupe en el sombrero de Palma y que con el sombrero de Palma como si fuera pues un chimali pretendían con este escudo mágico detener las balas del enemigo ustedes se imaginarán la mortandad que hubo en esa batalla entonces no sabemos si en efecto Hidalgo estaba deprimido ante todo lo que había sucedido si algunas interpretaciones han dicho que tenía temor de tomar la ciudad de México y que pasara lo que había pasado en la lóndiga de Granaditas no hay tampoco ningún documento que pruebe que esto haya sido lo que él explicó lo que él sí afirmó y está su afirmación por escrito es que no tenían municiones suficientes para tomar la ciudad Allende discrepó porque Allende consideraba que con la sorpresa con el factor sorpresa iban a poder tomar la ciudad y que pues ya con esto se había ganado la independencia cosa una interpretación bastante alegre porque venían más fuerzas realistas a marchas forzadas para llegar a defender la ciudad de México entonces es muy difícil hacer una historia contrafactual y decir sí si se tomó se hubiera tomado la ciudad de México se hubiera acabado la guerra de insurgencia yo creo que no yo creo que las otras fuerzas que venían realistas no habrían dejado con vida a estos insurgentes el hecho es que retrocedió Hidalgo y aquí bueno hay ya la ruptura total entre Hidalgo y Allende que habían tenido desaveniencias como ya vemos varias pero que aquí ya fueron irreconciliables se va Allende a Guanajuato porque consideraba que era una plaza muy importante que no se debía perder Hidalgo pasa por Valladolid y ahí encarga a Anzorena dictar el primer bando de abolición de la esclavitud los iconoclastas de Hidalgo dicen bueno pues tampoco era tan importante no había tantos esclavos nada más que poca importancia tenía semejante medida que fue el primer lugar donde se abolió la esclavitud en el territorio americano Estados Unidos la va a abolir medio siglo después entonces fue una medida que él ratificó de ahí se va a Guadalajara en Guadalajara establece como ya les había yo dicho su gobierno y va a nombrar a su gabinete su secretario de gobierno y despacho Ignacio López Rayón y su secretario de gracia y justicia José María Chico y no solamente esto sino que va a ratificar la abolición de la esclavitud y a designar a un embajador en Estados Unidos a don Pascacio Ortiz de Letón que no logró salir siquiera del territorio nuevo hispano él quería que fuera a Estados Unidos como lo que hicieron todos los independentistas en América ahora llamada Latina y antes Hispanoamérica porque todos consideraban que si Estados Unidos se había independizado de su colonia en una guerra de cuatro años pues tenía que ayudar a los otros países del continente a que también se independizara entonces por esta razón Hidalgo va a enviar a Ortiz de Letona que repito no logra salir ni siquiera del territorio nuevo hispano es aprendido y él decide suicidarse y después Morelos también enviará representantes siempre se pensó que Estados Unidos ayudaría a los procesos independentistas en el continente americano después de Guadalajara ya sabemos el otro descalabro de Puente Calderón y la partida hacia el norte pues en busca de ayuda y de armas que son fundamentales en cualquier guerra en cualquier movimiento revolucionario y ahí se le quita ya su autoridad en Aguascalientes ya lo logra para esto hay que decir que antes traía una guardia Hidalgo porque pues ya sabía que no no lo veían con buenos ojos sus propios compañeros insurgentes como en el caso de Allende sin embargo bueno pues al fin y al cabo Allende era el militar y lo depone del mando y en Acatitas de Baján cerca de Monclova en Coahuila pues son aprendidos por el ejército realista es llevado Hidalgo a Chihuahua ahí en el colegio también jesuita curiosamente en el hospital va a estar aprendido les recomiendo cuando vayan a Chihuahua ir a conocer su celda es muy emocionante estar en estos sitios históricos y va a tener doble juicio a ser degradado de su calidad de sacerdote primero y después pues condenado a muerte cabe decir que se les ofreció el indulto previamente y que Hidalgo contestó que el indulto era para los ladrones y no para quienes luchaban por defender a su patria en otras palabras ahorita les leeré algunos de sus textos entonces evidentemente unas personas que deciden seguir luchando hasta la muerte pues yo creo que merecen con todo respeto el nombre de héroes así es que sí tenemos héroes y sí tenemos un padre de la patria porque todos los pueblos es más todos los individuos reconocen a sus padres los que no los reconocen están degradándose a sí mismos entonces yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre todo esto cuando nos llegan estas voces desacralizadoras y de los poner a los héroes de carne y hueso con todos sus claroscuros sí y que si fue mujeriego no fue mujeriego así este es otro punto también interesantísimo que se debatió ahora en los del bicentenario quienes quisieron hacer su hidalgo a modo que no tuviera influencias heréticas que nada más influencias de la cultura católica española tampoco les gustó la idea de que hubiera tenido algunos romances o que hubiera procreado por ahí a algunos hijos pero en los procesos inquisitoriales se habla de que estuvo amancebado y no sería nada extraño era muy común en fin no entonces no había bueno quién sabe si había pederastas o no había pederastas pero el hecho es que evidentemente los curas tenían fíjense todavía en otro periodo de la historia que veremos después que es en la intervención francesa bueno porque vamos a tener que hablar con la intervención francesa cuando hablemos de Juárez Erick Egers un danés esta es una fuente nueva que no se conoció por muchísimo tiempo hasta que hace unos cinco años el embajador Walter Astier en Dinamarca descubrió estas memorias de este botánico danés que había venido con las tropas de Maximiliano y que fue pagador del ejército entonces como era pagador del ejército andaba por diferentes lugares y como tenía esta vocación de científico nos dejó unas memorias enriquecedoras de lo más interesantes en donde habla de que nos describe la población desde su geografía pues era botánico después fue un gran botánico fue el humboldt danés digamos entonces le interesaba mucho las plantas todos los ríos la orografía y todo y la población y entonces de los curas es muy divertido porque dice todos los curas tenían una señora que los cuidaba y unos niños que vivían en la casa que le decían padrino entonces bueno si esto lo describe este danés ya en tiempos de maximiliano bueno pues era común que hubiera este tipo de relaciones carnales de verdad de miembros de la iglesia que además no eran pues no tenían vocación de beatos como caso de Hidalgo para este que haya paso a las preguntas que ustedes den nada más les quiero leer algunos textos porque lo más interesante para que no se queden ustedes con lo que les decimos los historiadores del grupo A o del grupo B o de X les recomiendo leer leer a los propios personajes lo que ellos escribieron es la mejor forma como se pueden ustedes acercar a ellos y bueno de la abolición de la esclavitud dice prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden los pongan en libertad claro eso no quiere decir que le hubieran hecho caso ¿verdad? todavía Juárez tuvo que decretar la pena de muerte para los habitantes de la península yucateca que vendían como esclavos a los indios mayas entonces fíjense ustedes todo lo difícil que fue acabar con esta práctica violatoria de todos los derechos humanos un borrador que se encontró en sus documentos que podemos llamar un manifiesto sobre la autodeterminación de las naciones escribió cuando yo vuelvo a la vista por todas las naciones del universo y veo que quieren gobernarse por individuos de su misma nación no puedo menos que creer que esta es una idea impresa en ella por el dios de la naturaleza este término del dios de la naturaleza es muy interesante porque era el término utilizado por los mazones desde luego los mazones afirman que Hidalgo fue mazón no tenemos las pruebas documentales yo creo que si lo fue por este mazón Dalmibar que estuvo visitándolo en su casa entonces evidentemente esto muestra que tuvo un contacto con los mazones pero en fin no sabemos como si sabemos de Juárez y de otros personajes como se iniciaron en la mazonería de la educación bueno hay tantas cosas que leer de Hidalgo que de verdad es un deleite y releer estos documentos porque nos hablan de un hombre brillante es un hombre muy inteligente la mejor descripción física que nos ha llegado es la de Lucas Salamán que Lucas Salamán lo conoció aunque después lo hace pedazos en su obra pero lo conoció y Miguel Hidalgo le dio un salvoconducto a su madre en Guanajuato para que saliera con él con el jovencito Lucas Salamán y entonces lo describía como de tez quemada por el sol de cargado de hombros y unos ojos verdes de mirada penetrante pelo canoso con grandes entradas hay un dibujo que ha llegado a nosotros que no le hace mucho favor pero bueno esta descripción de Lucas Salamán creo que es la que más se acerca a su fisonomía de la educación dice que por mucho que hicieran los gobernantes sería nada si no se tomaba por cimiento la buena educación del pueblo que esta era la verdadera moralidad riqueza y poder de las naciones los cargos que le hicieron a Hidalgo bueno los de el santo oficio que el santo oficio la primera vez que se metió con él Hidalgo los derrotó con su inteligencia porque era cuando había andado diciendo todas estas cosas de las alucinaciones y del purgatorio y del infierno y en fin le empezaron el juicio pero él se supo defender muy bien hubo muchos testigos que fueron a hablar a su favor y lo dejaron claro después le dijeron cosas terribles hereje reo de lesa majestad divina y humana blasfemo enemigo implacable del cristianismo y del estado seductor protervo lascivo hipócrita astuto traidor al rey y a la patria pertinaz contumaz y rebelde al santo oficio otro tema que me faltó tratarles el de la excomunión porque se acordarán que también pues no les gustó algunos miembros de la jerarquía eclesiástica esto de que los niños en las escuelas aprendieran que el padre de la patria había sido nada menos que excomulgado por la iglesia católica muy poco favor le hacía la iglesia católica semejante cosa por lo tanto se empeñaron en convencer a todo mundo de que no habían excomulgado a hidalgo y como pudieron hacer semejante cosa ah bueno pues dijeron que abad y queipo era lo que en efecto cierto un obispo no consagrado entonces como no estaba consagrado su excomunión no valía imagínense ustedes como si la gente que lo seguía se iba a enterar de semejantes sofisticaciones de la jerarquía eclesiástica el que estaba excomulgado estaba fuera de la comunidad católica que era el 100% de la población cualquiera lo podía matar inclusive y estaría haciendo un hecho favorable sería la mano divina que acabaría con él entonces por si esto fuera poco porque el efecto era político en ese momento y cubrió sus resultados porque Hidalgo se tuvo que defender de esa excomunión y de ese ataque de hereje y se puso a escribir que no que él creía en su religión etcétera etcétera pero las autoridades eclesiásticas ratificaron esto es lo que no se dijo ratificaron la excomunión de Abad y Queipo inclusive el arzobispo Lisana y Beomont y no solamente condenaron a Hidalgo condenaron a toda la insurgencia condenaron a la insurgencia en sí ¿por qué? porque hay que recordar que la iglesia católica era la aliada de la corona de España inclusive se había firmado el concordato que establecía esta alianza por medio de que el rey era el patrono de la iglesia católica y el virrey el vice patrono de la iglesia católica en la nueva España entonces en esas condiciones pues desde luego que la lealtad al rey como lo dice aquí traidor al rey y rebelde al santo oficio era la misma cosa porque estaban unidos por eso es que condenaron a la insurgencia durante los 11 años de la guerra y 15 años después tardaron tuvieron que morir tres papas hasta que Gregorio XVI reconoció la independencia de México en 1836 pero todo el resto del tiempo la insurgencia misma estaba condenada la sentencia insignes fascinerosos los primeros caudillos de la revolución que saquearon con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes fieles y magistrados justos y fueron causa de todos los desastres desgracias y calamidades que experimentamos y que nos afligen entonces bueno evidentemente era una lucha del estatus quo en contra de un movimiento que en palabras de O'Horman hirió de muerte y dio de muerte al imperio español en sólo seis meses de duración porque después estuvo tres meses en la prisión hasta ser ejecutado el 30 de julio de 1811 antes antes de morir tuvo la interesa para escribir los siguientes poemas a sus carceleros Ortega así se llamaba su carcelero Miguel Ortega tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aún con gente peregrina tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido y al alcaide de la cárcel Waspe le dice Melchor tu buen corazón ha aduanado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido muchas gracias por su atención